Son las 7 de la mañana con 12 minutos, hay una situación bastante preocupante en la zona de la Araucanía, es una noticia que está en desarrollo y habla del incendio intencional que destruyó la casa de una familia, la familia Lutzinger, que es gente que además lleva allí por años y es conocida por otros atentados que han afectado los intereses de esa familia en la zona. Y el tema es que los dueños de la propiedad están desaparecidos. Vamos a tomar comunicación con el periodista Carlos Zamorano, él es periodista de Radio ADN allá en la zona y le vamos a preguntar qué información nos puede entregar hasta ahora. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, un violento ataque incendiario registrado esta madrugada deja como balance una persona fallecida sin identificar y un escapuchado herido. Hecho ocurrido al interior del fundo La Gran Canumagüe, en la localidad de General López, comuna de Milcún, propiedad de Perna Luzingerlen. La casa se encontraba sin moradores al momento que bomberos llegó al lugar para sofocar el siniestro y el propietario se encuentra desaparecido. El siniestro se produjo cerca de la una con treinta minutos de esta madrugada, dando cuenta que desconocidos ingresaron al predio y quemaron la vivienda. En la remoción de los escombros se encontró el cuerpo cancidado de esta persona que aún permanece sin identificar. Esto también da lugar a que el fiscal Juan Pablo Jerry ordenara al personal de la PDI trabajar el sitio del suceso y el levantamiento del cuerpo para su traslado hasta el servicio médico legal de Temuco con el objeto de ser sometido a las pericias que permitan su identificación. En tanto, hay una persona que se encuentra detenida en el hospital Hernán Enríquez de Temuco que presenta heridas de bala que habría sido detenida en las inmediaciones del fundo donde ocurrió este atentado incendiario producto de esta herida que recibió en horas de esta madrugada. Carlos, quería hacerte una pregunta porque esto es simplemente información, no es ligar derechamente los acontecimientos, pero hace pocas horas se cumplía un aniversario más del crimen del estudiante mapuche Matías Catrileo. ¿Hay algún indicio en el lugar, se ha comentado algún indicio en el lugar de que esto sea un hecho de alguna manera reivindicativo o una señal de protesta por el crimen de ese joven mapuche? Bueno, la verdad que durante las últimas 24, 48 horas se han resucitado una serie de hechos de violencia que están siendo ligados con lo que fue la muerte de Matías Catrileo Quezada. Esto en el marco de esta conmemoración del quinto aniversario, dado que tanto en la provincia de Mayeco se quemó un camión, se asaltó una casa de una parcela en la zona de Coyicuy, donde a su propietaria, que se encontraba sola, le arrebataron armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. También en la zona del camino que une a Imperial con Cholchol, también se levantaron barricadas incendiarias y rayados en diversos edificios de la ciudad capital de la Araucanía. Todo esto ocurrido en el marco de la conmemoración de este quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo Quezada, que en horas de la tarde de ayer desarrolló una marcha por las calles céntricas de Temuco, que suscitó la participación aproximada de unas 200 personas y que, curiosamente, se llevó a cabo sin incidentes, salvo los incidentes ocurridos las horas previas a este nuevo aniversario. Carlos Zamorano, periodista de la Radio ADN allá en la zona, en Vilcún concretamente es lo del siniestro. Muchísimas gracias por tu información. Buenos días.